...con las que han recibido infinidad de premios, entre ellos un Oscar, tres bollas, un BAFTA, un David Donardelo, un pesar de honor, una copa Olpi o un premio de Donostia. Eres la actriz más premiada de la historia del cine español y una de las más premiadas del mundo, pero nada ha cambiado a esa niña de alcoventas que un día supo que era tuyo. Eres la actriz más... si alguien duda que ser buena persona, tener belleza, éxito y un talento es como una vez imposible, que te miren, que te observen, porque eres el rico reflejo de que todo eso se puede conseguir y mucho más. Tienes un corazón enorme en el hombre, abierto al mundo y muy generoso. Tienes un ángel que vuela sobre ti, que te acompaña, que te protege, que te alimentas y que te vas a ganar. Gracias por elegirme en tu camino de vida, por tu honestidad, por tu lealtad contigo y por los demás. Y por mostrarnos todos los días lo afortunados que somos los que te tenemos cerca. Te queremos mucho en el orden. Gracias. 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 Gracias.